Estamos de regreso en un artefacto más, Rudolf está acá conmigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien Jero, muchas gracias por invitarme Casi vecino también, un montón de gente que vive por acá, pero un montón Sí, pues no sabía, pero pues estamos a 18 minutos El barrio, pues como que por acá hay muchos músicos y eso, ¿no? Pues un tiempo también por acá vivía Palomo, el Piti, ¿a quién más por este lado? Pues sí, varios A mí me tocan un montón de vecinos, ¿eh? O sea, por acá vive Quello, Cristian Gómez, un montón de gente Órale, órale, ah mira, pues está bonita la colonia y está tranquila Sí, está chido ¿Cómo andas? Dices que tienes ahorita 15 días de vacaciones Tuve 15 días de vacaciones, trabajo con Caloncho, soy el production y hago monitores ahí con él Y ahorita hubo 15 días y el sábado me invitaron los de Genitalica a ir al coordenada a hacer monitores ¿Este sábado pasado? Ajá Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Muy chido ¿No les llovió? Eh, chispió muy leve Ajá Eh, pero por ejemplo en el festival de la cerveza fue un desastre, güey Sí, yo sé, y vi que una tromba, cabrón, ¿verdad? Pues vi los videos, nosotros rentamos equipo para Kinky y Lelopita, una consola In-Ears Ajá, y a las siete y media nos avisaron que se había cancelado porque, este, pues cayó la tromba No, pues es que no había de otra, había que cancelar Sí Sí, gachísimo, güey Sí, estuvo horrible, sí vi algunos videos, estuvo cabrón Pero raro porque, o sea, en una zona llovió muchísimo y acá solo chispió Sí, allá en la BFG nada más, este, cuando llegamos a las seis y media estaba chispeando Eso que ahorita que dijiste chispeando es una palabra súper jalisquilla y tú no eres de acá, ¿no? Tú eres originario, born and raised en la capital Exactamente, ¿en dónde exactamente? ¿Por qué rumbo? Nací en la colonia Narvarte, estaba el hospital, digo, no sé si existe todavía Y hasta los diez años viví en una colonia que es por Viaducto Piedad, cerca de Viaducto Y de ahí me cambié al estado de México Y a los veinticinco años, veinticuatro, veinticinco, me vine a Caguadalajara a estudiar audio ¿En dónde? En Dynamics con Mauricio Ramírez, el Magú Ah, mira, desde entonces ya lo traes, entonces Sí, este, mi ex cuñado, que en paz descanse, Lalo Galván, este, por medio de una revista de Mix Magazine Le dije, o sea, yo vi la revista y vi que había una escuela en Guadalajara y yo le pregunté Y me dijo que sí conocía al maestro, al Magú, ¿no? También el Richard Riola en aquel tiempo tocaba con él Y me dijo que su primo había estudiado con él y que había salido chido Ok Entonces, pues me vine acá a Guadalajara y ya nunca regresé al DF Ya nunca, ¿y lo extrañas de repente? Pues tuve mis temporadas, pero ahorita, pues para nada Para nada No, ya con el tráfico que hay y eso, pues es imposible Y aparte Pues aquí no está tan Tardó, pero sí ya hay tráfico, este, pero lo que tiene el DF es de que son muy competitivos, que eso es bueno, ¿no? Mucha competencia, pero no son, no es muy leal tal vez esa competencia Entonces, este, mucha gente se baja a luchones, digamos Ok Este, entonces, el tráfico, la calidad de vida es, creo que es mucho mejor acá en Guadalajara, más tranquilo No tan rápido como una ciudad tan grande como la de Ciudad de México Pues ya estás hablando de veintitantos años que tienes acá Tengo acá viviendo como veintiocho años Veintiocho años Directo llegaste a estudiar, pero agarraste chamba pronto Eh, haz de cuenta que, este, pasó un año O sea, haz de cuenta, entré con el Magú Me quedé unas vacaciones y le dije, oye, pues, este, me voy a quedar aquí en Guadalajara unos días, ¿no? Si hay algo que hacer, pues, invítame, ¿no? Y a los quince días me habló para una instalación de un audio en, no sé, en un pueblito Y ahí empezó una relación de trabajo, ¿no? Me dijo, oye, pues, saliste bien en la escuela, quiero que me ayudes Porque tengo muchas chambas de instalaciones y cosas que no puedo solo Y de ahí para el real Ahí me quedé dos años ahí en la escuela de Dynamics trabajando Y un año siendo su, pues, su asistente del Magú Ok Él hacía su violeta a la siguiente página A veces iba con Maná, con Solea Eh, bandas, no sé, hacía de todo Pero no me daba chance de mezclar porque no estaba preparado Ok Y entonces yo hacía mis pininos con bandas locales de covers Aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, ya por medio de Lalo, conocí a Jorge Solís Que también le encanta y tenía una banda Sí, baterista también, ¿no? Baterista, ajá, que se llama Alcatraz Claro, legendario también Ajá Es que entonces no había tantas bandas de covers, ¿no? Eh, eran muy pocas porque no se estilizaba en los bares tener Ajá En unas alitas, ni había ni alitas, ¿no? Para empezar Claro, claro, claro Ni micheladas, se me hace todavía Ni micheladas Había un par de bares donde tenían un escenario y un equipo decente para tocar Porque no era improvisado Eso, eso Entonces tenían una por lado, con sola Entonces estaba el Barfly, estaba el Jimmy's Ajá El antro 1807 o 1907, algo así se llamaba Había varios lugares, ¿no? Submarino, amarillo El submarino que fue después Entonces había estas bandas de covers Entre ellas Los Hongos Ajá Y ahí hacía mis pininos, ¿no? Me iba los fines de semana con ellos a mezclar Y ahí hacía mis prácticas, digamos Fíjate, Gus Muñoz, el hermano de Aldo, baterista, de disidente Me decía eso, que también se desencantó de los covers Por eso, porque al principio como que se le daba un poquito más de seriedad En el sentido de que tenían audio, escenario, monitoreo, bla, bla, bla Pues llevaban ingeniero Sí, sí Ahora no tienes que llegar O sea, tienen nada Tienen un espacio ahí Y hay que tocar con amplis Y tienes que llevarte tus bocinas y todo ya Antes, es que creció mucho esto en la ciudad De las micheladas y las alitas y todo eso Y las mismas bandas, siento Este, le dieron a la madre a la industria Sí, claro Pues un poco lo que decías, como dices en el DF La competencia ahí es leal Y a veces es por precio Por precio No por calidad Exacto Porque yo me acuerdo en aquel tiempo Que la banda, desde cuenta, cobraban, por decir, dos mil quinientos pesos Los dos turnos Y nos tocaba, éramos cinco Ellos cuatro y yo Nos tocaba de quinientos pesos cada uno En aquel tiempo Sí, es que estás hablando de hace veinticinco años Ajá, y ahorita siguen pagando lo mismo Exacto, o menos O menos No puede ser Y tienes que llevar tu equipo Es una locura Entonces, creo que sí Este, le dieron en la torre a la industria Por, por, con tal de tocar Claro Porque muchas veces es el, la sed de tocar Y no tiene los espacios para hacerlo Entonces tienes que hacer estas tácticas Para poder lograr llegar a un lugar y tocar Bueno, pues ahí por definición Prácticamente quien se queda con esas chambas Pues es gente que no se dedica a eso, ¿no? Que es medio su hobby O sea, ya es difícil que uno que se dedica profesionalmente a eso O solamente a eso Pues que le dediques tu fin de semana a ganar quinientos pesos del show No, pues ya no sale Ni en pedo No, no, no Tienes que dobletearte y hacer más cosas O sea, no puedes vivir del cover Exactamente O a menos que estés en el H-Life O lugares así muy de renombre Donde te puedan, pues, pagar mejor, ¿no? O los eventos, lo que te digo O los eventos Directamente Que eso es la salvación muchas veces Me quiero regresar ¿De qué año eres? Nací en el 71 71 O sea Tengo 52 Uy, pues te ves más joven, ¿eh? Gracias La neta Digo, la cana a veces no ayuda, pues Pero la neta Yo pensé que éramos Que estábamos más pegados Yo tengo 44 Ya Entonces casi me llevas 10 años 8 Sí No manches, está cabrón Entonces te tocó tu infancia Digamos, transcurrió en la segunda mitad De los setentas Y full ochentas Tu Digamos, tu infancia más grande Y tu adolescencia Sí, sí, en los ochentas O sea, te tocó toda esa música Y todo el rollo Sí, sí Pues yo escuchaba, pues, metal, güey, ¿no? En aquí, en la Ciudad de México Entonces yo iba a shows Antes de venir acá Yo iba a shows de esa cultura O de Slayer Y así, ¿no? Ajá Y al venir acá en Guadalajara Pues no llegaba tanto Pues el rock acá Digamos No tenía amigos metaleros O sea Entonces mi visión musical cambió Porque como técnico de sonido O ingeniero de sonido Tienes que ampliar tu Tu espectro musical Ajá Entonces, gracias al Magú Descubrí otras bandas Que no había escuchado Cuando estuve con Azul Violeta Pues el Yuri Y nos pasaba mucha música Y ahí fue como Abriendo el panorama musical, ¿no? Ya, claro ¿Y cómo fue el acercamiento a la música? ¿Siempre te interesó? Pues, haz de cuenta Que mi papá era melómano Ajá No Así, ¿no? De que le encanta la música Sí, claro Ajá Y siempre compraba discos O cassettes Teníamos así un montón Ahí en la casa De, pues, prácticamente de todo Y tenía sus estéreos Estos grandes Fischer Y así las bocinotas Y así Órale Entonces siempre hubo música Ahí en la casa Y por medio de Lalo Que fue el que Prácticamente él me Me dio esa como Como oportunidad De decir Oye, aquí tengo En Lagos de Moreno Un grupo de covers Si te late 20 Fui un día Así como a ver la consola Y así como Haciendo opininos, ¿no? Tenía unos amigos En el DF Que tenían una banda Y también los acompañaba Era como de hobby ¿No? Yo los acompañaba Y veía cómo se montaban Y todo Y me gustó Entonces Estuve ahí en la consola En el bar Ahí en Lagos Y fue cuando salió Todo esto de Dynamics Y todo el rollo Y fue cuando me vine A Caguadalajara O sea, ¿tú pensabas Dedicarte a otra cosa? ¿Tenías como ya Una inclinación clara? Yo estaba Pues como en trámites Para hacer este En la UNAM No, este Meter los papeles Para estudiar Este, para abogado ¿Hay abogados en tu casa? ¿En tu familia? Otro cuñado Ok Y de ahí Fue como que Me gustó mucho más Esta parte Artística Y pues me quedé En Guadalajara ¿Tienes hermanos? Es que a veces Dice mucho Como el lugar Que te haya tocado Ahí entre los hermanos Si es que tienes Sí, tengo Somos cinco en la familia Y soy el más pequeño De cuatro hermanas Y yo Ah Y eso En serio habla mucho No es que sea psicólogo Ni nada Pero yo creo que De alguna manera No sé si fuiste así como Medio la abueja Negra o algo así O lo tomaron chido De que te empezabas A dedicar a este rollo Sí, pues más bien Les dio gusto Que regresara acá A Guadalajara Porque mi jefe Se jubila Y se viene acá a vivir Ah, órale Este Ya tenía aquí Tres hermanas Viviendo aquí Y Al venir acá Pues les dio gusto De que De que estuviera aquí En Guadalajara Y este Casualmente Fallece mi papá Dos de mis hermanas Regresan a Ciudad de México Entonces nos quedamos Los dos No La esposa De Lalo Y yo Pero como Al año Empecé ya a trabajar Con bandas buenas Digamos No De que estuve aquí En Guadalajara Pues ya Pues ya no me fui Y aquí ya me quedé Lalo también es de allá Tengo la idea Sí, también Sí, ¿verdad? Sí, de Ciudad de México Y ahora su hijo también Ahí anda para todos lados Sí, Lalo Junior Chambeándole Bien cabrón Con el Tenampa Y con Niza Buenrostro Lo vi el otro día Con Parasit Con Parasit Anda con Costel Con Costel Ahí me lo encontré una vez Que tocamos en la fiesta de Costel Porque nos invitó a su fiesta Y Pero ahí lo vi de civil Ni nos ayudó el cabrón Estaba nomás bebiendo Muy bien Ah, pero saludos Al buen Dalito La neta Muy talentoso también Qué locuchón Su papá Tremendo guitarrista Y él que se decantó por el audio Y toca bien también Ah, sí Yo no sabía que tocaba Y Oscar Su otro carnal Mi otro sobrino Toca muy bien también Y Oscar Y Jonathan también Los tres Qué locuchón Familia musical Sí, totalmente Y entonces empezaste A acompañar a tus compas Medio que les ayudabas Pero no te asumías En realidad Como nada Como una gente Que trabajaba En nada del audio No No, realmente Nada más los acompañaba Se llamaba Requiem La banda de estos amigos De ahí Del Estado de México Y es cuando En esa misma época Cuando Lalo Me invita ahí a Lagos Este Y me latió Y fue cuando voy Con Mauricio En Haz cuenta Fue como en noviembre ¿No? Del 90 Y Yo creo que fue en 94 Y Me dijo que Llevan muy adelantados En la escuela Que no me convenía Entrar Porque no iba a agarrar Bien la onda Que fuera hasta enero Entonces Pasé navidad Bueno aquí en Guadalajara Y empecé en enero En la escuela Ok Y mientras que Nada Turisteaste Ajá Viví ahí en casa De mis papás Ahí con mis hermanas ¿En qué barrio Estaban ellos? Pues aquí Ah también por acá Sí En este En Tepeyac Cerca del Padre Cuellar Ah pues Chapalita En Chapalita Sí Cerca de Chapalita Ahí es este Ciudad del Sol Creo O Ciudad de los Niños O algo así se llama Ajá Algo así Y Se llama Prados Tepeyac Exactamente Mira si se supone Que si estoy de aquí Me la tendría que saber Entonces era Así en la esquina Pasaba el camión Que me dejaba En la esquina De la casa del Magú Donde eran las clases Ese Esa escuela Es un curso Era un curso De tres De casi tres meses Eh Donde eran Este No sé Doce semanas De Más bien Diez semanas De teoría Y dos de prácticas Y las prácticas Las hacíamos en Acme No en esa compañía de audio De audio Claro Entonces Haz de cuenta que Este Pues el Mauricio No me dejaba No me daba chance De hacer nada Hasta que un día Los de Cuca Le dijeron que estaban Un ingeniero de monitores Y ya fui a que me aprobaran No Fuimos a Mazatlán Y ese día me quedé A trabajar con Cuca Ya te quedaste Chingo De hecho Fue mi primera banda O sea tuve suerte Porque luego Luego Entré a trabajar Con buenas bandas Claro Ya sí Inmediatamente Te hiciste así Como muy reconocidos Entonces fue rápido Sí pues Pasó Que duré seis meses Nada más en Cuca Porque salió El disco de Globoscopio De Azul Violeta Y me dijeron Y me dijeron los de Azul Violeta Que si quería Trabajar con ellos Y le dije No pues si me quieren probar Y si No me dijo No no Y es de que te vengas Con nosotros Y ya haciendo sala Fue haciendo monitores Porque el Magú Porque el Magú Estaba en la sala Entonces un día El Magú Los de Major Sound La fábrica de bocinas Americana Le ofrecen trabajo Deja Dynamics Y deja Azul Violeta Y sus bandas Y pues me quedo Haciendo la sala De Azul Violeta No pues poca madre Te lo pichó Y te quedó así Súper bien ¿No? Sí Y fue un reto Porque siempre Pues el Magú Ya ves que es súper reconocido Claro Es un gran ingeniero Una gran persona Y pues casi Todo lo que sé Se lo debo al Magú Me dio como Las bases Para trabajar en esto ¿No? Y pues llenar sus zapatos Estaba cabrón Claro Claro Entonces me acuerdo Que fue un evento En el En el En el Que estaba ahí Por López Mateos Sí López Mateos Y fue un evento De la radio Y lo grabamos en cassette La sala Y pues le pasé La grabación Estos güeyes La escucharon Y les gustó Y de ahí ¿Directo en cassette? ¿Dos canales? ¿Estéreo y ya? Sí güey Órale Ahí tengo varios así Es un reto grande Porque O sea Pues no había otra cosa En que grabar Claro Sí en el tiempo no Pero me refiero a que Por ejemplo Puede sonar bien en la sala Pero ya para el cassette ¿No tenías dos mezclas? No pues nada más L y R güey O sea De L y R Por una Matrix Sacábamos a A la casetera Al deck Al deck Órale Oye este tema De la escuela Era una cosa Que no se usaba Para nada Digo después Hubo una desbandada De academias Y de escuelas Y de muchas cosas Tanto de música Contemporánea Como de audio Y producción Y más Pero entonces era Yo no sé si fuera primera O No había No había De hecho Después salió otra escuela Que es Uxmalase Ajá Que es de un ex alumno De Dynamics Y se llevó Y se llevó el libro Prácticamente Órale No Y ahí hizo la escuela No Este Venía gente De Estados Unidos De Centroamérica De Sudamérica Estudiar ahí Con el Magú No mames Ajá O sea En realidad había mucho Como mucha demanda De ese rollo Y pues a lo mejor Magú lo alcanzó a leer A tiempo Pues bien Pues sí Haz cuenta que Siempre Él trabajaba En unas tiendas de música Y ¿Cuáles? Gemus o Wagner U otras En la de Los Cubos ¿Te acuerdas que estaba Ah Musics ¿Qué puede ser? Musics Creo que Bueno En aquel tiempo Cero creo que sí Luego fue Metropoli Ah exacto No Y que estaban ahí En Los Cubos Y como que ahí Siempre llegaban a preguntarle Y siempre como que Fue el cerebrito Y el güey dijo Güey pues porque no Hago un curso Claro Entonces agarró Un libro de Yamaha Que es el libro negro El handbook De Yamaha De ahí sacó Muchas Muchas cosas Y Hizo un primer libro Que después Lo Lo pulió Y sacó Un segundo Mucho más chingón Ajá Y fue el que tuvimos O sea el que me tocó Bueno me tocaron Los dos Este Pero sí Sí le fue muy bien En esa parte Nos dejó en la escuela A Armando Chong A Cuervo A Este A Checo O sea varios ingenieros Que pasamos ahí Por la escuela Charliaro Y como él ya no podía Pues nos Nos tornábamos las clases ¿No? Bueno yo doy esta Tú esta Y así Pero fue tan De repente Hubo como un boom De bandas Todo el mundo Tenía chamba Y ya no pudimos Como atender la escuela Entonces un día Se tuvo que cerrar Guau Un poco Lo que pasó Después que me estabas Contando Fuera de cámaras Con lo de La pandemia Y esto O sea un poco Como que se repitió La historia Sí Qué loco Que de repente Llegan estas Estas oleadas Con muchas bandas Y luego de repente Nada Y luego Esta es una Es una chamba Medio Aunque muchos Por ejemplo Al lado de los músicos Dicen que Todos los técnicos O la parte técnica Les va mejor Porque no se quedan Sin chamba En general O sea una banda Se puede acabar la gira Pero tú agarras A otro artista Exacto Esa es una ventaja Sí Y también como Al lado del Pues del crew Del staff Y eso Toda la gente Que trabaja Es una ventaja Sí Pues Este Pues si eres Bueno Digamos Si haces bien la chamba Pues te van a estar hablando Claro Si un día Te ven en un festival Y casualmente Trabajas también Con esa banda Y les gusta Pues te empiezan a hablar O te escuchan O también la actitud Que tienes buena de trabajo Pues te llaman Y O tus mismos amigos Ingenieros Te recomiendan O las mismas bandas Te recomiendan De que Oye un ingeniero Pues tal cabrón Y Pero Hay una cosa O sea Puede que haya mucha chamba Pero no en todas las chambas Puedes quedar Claro O sea No porque lo hagas mal Sino también Tiene mucho que ver Como O sea Es como Por decir Que te invitan a tocar Con una banda Pero esa banda No te sientes a gusto No lo vas a hacer bien No va a estar a gusto O sea Entonces aquí también Hay mucho de esto No nada más es como ir a chambiar Y ya Una especie de química ¿Crees que también se da? Tiene que ser Entre la banda Y el Tu staff Exacto Y no sé qué tanto Por ejemplo Te ha tocado trabajar con bandas Que no te guste Su proyecto musical Sí Gran mamá Es que habrá que decir De ahí es que nos conocemos nosotros Yo te conocí Tú trabajando acá Con gran mamá Con la banda Con la que yo estuve Mucho tiempo Pero no sé Si te pasó eso Justo Fíjate que Me ha tocado ir a Hacer suplencias Y tal vez Poderme quedar con el hueso Y ya te preguntan ¿Cómo te sentiste? Y muchas veces he dicho No, muchas gracias Pero no gracias Estoy ocupado Ajá Porque O sea No todo es el tiempo El dinero Claro Entonces El dinero tiene que venir Como una consecuencia De que hagas bien las cosas ¿No? Entonces Si hay bandas Con la que no hay química Entonces dices Güey Aquí voy a estarle batallando Con estos güeyes No va a estar chido Y aparte la química Si el estilo musical Tal cual Si te ha pasado algo así Sí Sí también Digo Yo pues desde Morro Fui muy metalero Digamos Y ya con el paso De los años Me fui digamos Ablandando Este Pero sí No podría ser banda Por ejemplo Porque Todavía ¿No? Supongo Ajá Porque no es lo mío O sea No consumo la música No entiendes Ajá No es para mí Entonces Yo sería Muy farsante En decir Sí Échame Los hago Cuando realmente Ni me gusta Entonces Y ahorita lo que acabas de decir Si quieres lana Pues ahí está Ahí está el billete En lo regional Que le llaman Música regional Pero pues zapatero Tus zapatos ¿No? O sea Hay chamba Para todos Entonces Este Tal vez Un proyecto Que me guste mucho Y que diga Sí Le armo Ajá Pues me aviento ¿No? Pero Pero no Soy de esa gente Que sí Escoge bien Con quien trabajar Oye ¿Y metalero que eras? ¿Te tocó trabajar Con bandas de metal? Eh Pues lo más metalero Que he trabajado Ha sido Cuca Ajá ¿No? Que es una banda Bien rocker A veces Yo creo que no se dimensiona Lo Lo rocker Este Fíjate Mi baterista Que es de Puerto Rico Cuando él llegó No conocía a Cuca Y le tocó Pues sacar muchas canciones Y dijo Güey Esto Esto es rock and roll Sí De verdad O sea Como que sin contaminación Que lo acababa Él de conocer Dijo Esto es ACD Si es una cosa así O sea Como no lo consideramos Sí El rock de los ochentas Ajá Y Por ejemplo Ya en festivales Que me han tocado Trabajar en festivales Pues una vez hice A Thin Lizzy Ay no mames Ajá O me aventé una gira Con Quiet Riot Haciéndoles A ellos Haciéndoles Sala Quiet Riot No manches ¿En qué año fue eso? En los noventas Noventa y ocho Yo creo O sea ya Sí Fue después de esta legendaria Que vinieron Que me contó Arturo Ibarra Que vinieron acá Porque se fue como En el ochenta y cuatro No mucho antes Sí, sí O sea tú Ya no era el Quiet Riot De aquel tiempo Pero todavía sonaba Y viajaba con ellos Y conocí a Rudy Sarso Otro cotorre con él Así horas Neta Rudolfo Eso si no me la sabe ¿Tienes fotos y todo? Nada más tengo los autógrafos Es que sí Pues las pinches selfies Vivías el momento No pensabas No, y era traer una cámara De rollo Ajá Y con poca Butas se acabaron De hecho en esa gira Conocí a los de Genitalica ¿En esa de Quiet Riot? Ajá Ellos abrían esos shows En noventa y tantos Dices entonces Sí, yo creo que fue en el dos mil Noventa y nueve o dos mil Por ahí Ajá Porque tengo Sí, como veintitrés años De conocer a estos güeyes Veinticuatro A los Genitalica Ajá Y te tocó después Irte con ellos, ¿no? Eh, haz de cuenta que Nos hicimos muy amigos Desde siempre Y Nunca había trabajado con ellos Hasta apenas este año No mames Estos monitores que hiciste Ajá Haz de cuenta Me hablaron el Hubo un festival en diciembre Aquí en el centro de Guadalajara Que tocaron ellos Humo Este La vida mía Todo lo de buen amor Ajá Y creo que No sé si el trío Alguien al final Alguien grande Entonces el ingeniero El chiquilín es muy amigo mío Son de Monterrey Y me habló de que Oye, ¿qué vas a hacer el sábado, güey? O el domingo Y yo, no, pues nada, güey No te avientas Y yo, pues va, güey Sin prueba de sonido Ni nada Era de llegar Y llegan Y llega todo Y, pues, vámonos, güey Y Pues me dijeron Oye, pues hay chamba, güey ¿No? Hay shows, güey Que te late Y dije, güey, pues sí Pues sí puedo Se arma, güey Y ahorita llevo En este año llevo como cinco shows Con ellos Con ellos ¿Cuál fue como tu primer? Bueno, es que entraste a las grandes ligas rapidísimo O sea, con Azul Violeta En un tiempo donde Andaban para todos lados O sea, su buen tiempo, digamos Pues sí, fue el segundo disco Globoscopio Ajá, Globoscopio Cuando trabajé con ellos Pues sí, acompañaba a Magulo Shows Del disco de América De hecho, cuando llegaron De grabar el disco En los estudios de Peter Gabriel Sí, eso es todo De Real World Llegaron y me acuerdo que La presentación del disco Fui con el Magú Y así Mucha Era mucha expectativa Pues era Azul Violeta Que realmente en aquel tiempo Pues sí era famoso Sí, Machín Este De Pues banda de culto Y me tocó Todo el Globoscopio Todo el Mini Multi El siguiente disco ¿No? Que No me acuerdo Como se llama Y Por ahí del 2000 2000 Sí, 2001 Yo creo Me invita Yuri A participar En Susi 4 ¿No? Entonces Hacemos un show Hay unas vacaciones De 15 días Le digo a Yuri De que no No es lo mío ¿No? O sea No mames Yo De conocerlo a estos dos güeyes Fue como no mames No podría Con estos dos mocosos Maleducados Así ¿En los Susi 4? Sí Y aparte estaban en su momento Así No, todavía no eran nada Ah Y ya eran Sí, güey Y fue como que Chin Y me dice Yuri No, no Aguanta vara Se va a poner bueno Entonces Hace una vacación De 15 días Y de repente Nos firma Emi A la Nopal Beat Y empieza Y se van al cara Ajá Y entonces Me tocó Desde el mero principio Y ahí te quedaste Varios añitos también 12, güey 12 años Ajá Al mismo tiempo Hacía Azul Violeta Y cuando podía Hacía Cuca Y si te tocó Este Como momentos así Medio insufribles Estrellitas y así Eh Mira Estuvo chido Porque Haz de cuenta Azul Violeta Fue a la escuela Y Susi Cuatro Fueron las prácticas Ok Entonces Este Ya venía con Pues Cotorear con Iván Y al Vampiro Con Hugo Que eran Pues Famosos Güey ¿No? Entonces Era como Este Pues lidiar con artistas Luego ya con Odín Y con César Fue como un plus ¿No? De 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 convivir con ellos Tuvimos Como todos Cosas bien chidas Y cosas bien culeras ¿No? Como el accidente Ajá A ver Cuéntame De ese accidente Haz de cuenta que Eh Viajábamos Seis En Susi Cuatro Eran cuatro músicos Y dos de staff Yo era el production Sala y monitores El personal El tour Todo ¿No? Ay güey Este Eran años Que eran Cien shows Al año ¿No? O sea Trabajábamos un montón Entonces ese fin de semana Teníamos Mexicali Tepic Mazatlán Y Ciudad de México Era jueves Viernes, sábado y domingo Entonces Cuando hacemos Tepic La camioneta Nos va a llevar a Mazatlán ¿No? A no sé Doce del día Por ahí Y el chofer Se equivoca En una curva Se agarra mal la curva En un retorno ¿No? Y pues volamos ¿No? En En Pues en lo arranco Güey No mames Entonces en la van express Dimos varias vueltas Quedamos patas Para arriba Se apachurró La camioneta Salimos por las ventanas Y pues todo un pedo Güey No porque César Quedó muy Muy golpeado Picho El percusionista No se podía parar Que tenía un dolor En la columna Odín como en shock Muy cabrón Güey Y De ahí al hospital Operaciones de emergencia César Para salvarle el ojo El pulmón Así Una desgracia Güey Y Eso fue en diciembre Este Fue bien duro Así muy muy duro El momento este Del accidente Cuando vas volando No te No pasaron como 15 minutos Haz de cuenta que Nada más nos dijo Yo venía atrás De Yuri De atrás del copiloto César iba a un lado Este César se salió Por la ventana En las vueltas Y nada más dijo Agárrense Entonces yo cuando volteé Ya íbamos volando Entonces me hice bolita Me encomendé a Dios Y el tiempo Que pasó En que volamos Y dimos el primer Cha 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 El primer putazo Si fue Largo ¿No? Y ya después de eso Fue Puro ruido Fierros Gritos Cha 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 Hasta que Tranquilidad Y Y es de No mames Estoy completo No me pasó nada Y pararte Ajá Pues salimos Por las ventanas Porque aparte había Era un canal De aguas negras Seco Entonces estaba Recaímos dentro del canal Entonces salimos Por la puerta Por las ventanas Así pegados Así Ya salimos A esta parte De la De esa parte De Pues de ese barranco Ahorita que dices Odín en shock ¿No estaban todos en shock? Pues imagínate No, no Pues es que no No me lo puedo ni imaginar Yo he tenido accidentes Pero muchísimo más leves Que ese Y aún así Te descontrola mucho Entonces como que te resetea ¿No? Pues sí Está cabrón La adrenalina No, así cuando Y hace salir Ajá Cuando pasó ya todo Llegaron las ambulancias Se llevaron a todos A Picho y a César Se llevaron Este Le hablamos al empresario De Era el señor Frogs De Mazatlán Hablamos a la Nopal Beat Bueno, pues yo le hablé Pues era el production Y tour Y todo el rollo ¿Ya había celulares Y este rollo? Ya había celulares Y este Los Nokia así de Ajá Los indestructibles Exactamente Y el pedo fue De que llegaron los empresarios A una camioneta Y subir el backline Porque viajamos con el backline O sea Ampli de guitarra De bajo Percusiones Los teclados de César Entonces Subir todo eso Desde el barranco A la carretera Varias vueltas No Imagínate el 8x10 Uff Entonces ya cuando Nos llevan ya todos Al hospital No me podía bajar De la patrulla Porque ya Me había enfriado Claro Entonces estaba bien tieso Ya sin adrenalina Ajá Tieso Ya nos revisaron Y todo Y pues vieron que eran Puros chingadasos O sea Tanto Odín Odín del cuello Si tuvo ahí Como un esguince Pero Trotsky Yuri Y yo Ilesos No mames Pinche milagro O sea No solamente Que nadie Afortunadamente Nadie murió Pero que nadie Ha salido tan Gravemente herido Pues ¿No? Sí Y eso fue En el 2003 Diciembre de 2003 Y hasta el 2004 Nueve meses después Pudieron tocar de nuevo Así A César se le borró El cassette Tuvimos que poner videos Y música Y Para que se acordara En serio ¿En serio? ¿Tanto así? Ajá De De lo que había hecho Musicalmente Porque Si se acordaba De nosotros Pero no se acordaba De todo lo demás Fue un Un reset bien duro No mames Y Tuvo algún tipo de terapia No sé Mental Neuronal O algo Pues Trabajó mucho Pues todos esos meses Esos nueve meses Para poder regresar A hacer el huequera O sea Se Sí Se pausó Involuntariamente Un buen rato Casi un año Sí Igual Picho Tardó seis meses En poder caminar de nuevo No mames Y yo creo que sí pensaba Tal vez Esperaba Tal vez lo peor ¿No? De Ya a lo mejor Lo bueno es que sentía las piernas Entonces O sea Con eso Ya era ganancia Pero no se podía parar Tuvo La columna También tuvo ahí Como un esguince O algo Oye Ese tema De alguna manera No te hizo como replantearte Digo Este rollo Como de vivir en la carretera Que nos toca mucho En esta industria De estar Y que no A veces ni se la piensa uno ¿No? Vas desvelado Y eso sí te pasó ¿Qué dijiste? Muy cañón Haz de cuenta que Como tenía la escuela del Magú Este De perfeccionismo Gritonear Ser bien mamón ¿No? Si fue como un reset De que Güey No manches En un segundo Puedes perder la vida Y tú andas ahí Pendejeando Güey Entonces sí Fue un par de aguas En mi vida De ser otra persona Realmente Que disfrutara más Este pedo Pero seguiste ¿No? Nunca te replanteaste Como el parar De Sí Llegó O sea Pasaron muchos meses En Que quisiera de nuevo Este Subirme una camioneta Entonces Mi siguiente gira Fue con Zoe No conocía bien A Mopri Que era el manager De Zoe Y me hablaron Que si quería Aventarme unas fechas Con ellos Cuando traían Al Rock and Lover Y ahí Me senté En el mismo lugar Empezamos en el Hard Rock de Guadalajara Y ahí empezamos A girar Y me senté En el mismo lugar Y dije Pues vámonos En el mismo lugar A la camioneta Ajá Una camioneta igual Así blanca En el mismo lugar Y fuimos El primer viaje Fue a Vallarta Y en las curvas Pues sentía Que se me salía El corazón Entonces ya le dije A Canuto Que era el personal Que güey Hay que ir más despacito Ellos ya sabían Mi pedo Y así Lo superé Con ellos Realmente Con Zoe ¿Y lo pudiste superar? Porque luego Esos traumas Se pueden quedar Ya Si no lo tratas ¿No? Cuando ya empezamos De nuevo A trabajar A viajar Con Susi Cuatro Era bien chistoso Porque En la camioneta Cuando íbamos En la camioneta Y había un Un tironcito Digamos De 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 la camioneta Automáticamente Todos los que estuvimos En el accidente En chinga Volteábamos enfrente A ver qué pedo O sea Picho Odín Sartos de Voltear enfrente De que Ah no No todo bien ¿Crees que a la fecha Todavía tengas Alguna Resaca de eso? Creo que ahorita Ya no Es que Después de que pasó eso Cuidamos muchísimo Quien maneja las camionetas Quien es el proveedor Este Se cuidó muchísimo Ya eso Ya no te subes Con cualquiera Claro Entonces Si sirvió mucho Como de De experiencia Para eso Brutal Oye me cuentas También que te ha tocado Y te tocó Casi desde el principio También Trabajar en el lado Del production Del Road manager Production manager Más cosas Que no tenían solamente Que ver con hacer El audio en sala O monitores Eso Lo aprendiste Sin academia Y sin nada Sobre la marcha Sobre la marcha Como te O sea Cuando levantaste la mano O te tocó Esa chamba a ti O que Haz de cuenta que Desde azul violeta Era de checar los riders Te mandaban el contra rider Y el ingeniero Es el que lo hacía Y checaba Si todo estaba bien O no Entonces Desde azul violeta Con el magú Ahí empezamos a Hacer como esa chamba De producción Este Como lo hacía En azul violeta Cuando fui con Susi 4 Pues seguimos Con esa misma Pues tónica De checar el rider Que si estuviera todo ahí Y así Y empezar a aprender A ser un tour manager Entonces Este En azul violeta Lo hacía el orco Y al final Que él organizaba La gira Las fechas Y vas aprendiendo De acierto y error Y ahí con Susi 4 Había una secretaria Este Pasaban la fecha Hablábamos con la gente Que se tenía que hablar Y pues íbamos ¿No? Con el tiempo Se profesionalizó más Y ya de repente Hay que contratar Un tour manager Hay que contratar Un personal manager Alguien que haga monitores O sea Para que ya nada más Haga la sala ¿No? Que es lo que Realmente uno iba a hacer ¿No? Que es lo que Tú esperas siempre Pues Es lo que uno quiere hacer Realmente ¿No? A lo que te A lo que estudiaste Y lo que te gusta Pero pues Estas necesidades De viajar menos gentes ¿No? Y tener más El control de todo Pues Hacíamos toda esa chamba ¿Pero llegaste a disfrutarlo Ya también Esa chamba? ¿La haces actualmente? Sí Ahorita nada más Hago producción Con Caloncho Tenemos un tour Que hace Este Santiago Es el tour manager Y el personal ¿No? Entonces él se encarga De nosotros Y aparte de Por ejemplo ¿No? Trabajamos en conjunto De que salió una fecha En Digamos Ciudad Juárez ¿No? La prueba va a ser El viernes en la mañana ¿No? El show es el sábado Entonces ya hablo con Santi Esa que buscar un vuelo Para llegar temprano Entonces ya me dice Oye hay estas opciones Ya decidimos Un avión Se manda a la oficina La oficina compra los vuelos Y ahí empieza todo Hacemos la logística Todo el rollo Para poder llegar Y hacer toda la chamba Esa chamba es conjunto Con el tour Ok Y ya lo de personal Es cuando ya llegas Y pues Oye Santi ¿Qué hace falta En el camarino esto? O que los hoteles Así Entonces él se encarga Ya de esa parte ¿Es menos estrés El ser production manager O Que hacer sala O Para ti es igual? No pues Es que Al tener dos chambas Pues ya hay más Hay más presión ¿No? Pero El production Te pues Te tienes que No pelear con todo el mundo Pero tienes que tener todo Bien Para la hora que venga La banda a hacer la prueba Claro Es el lapsus en lo que Mandas los mails Con los riders Te los regresan Y empieza Y el estira ya floja Y cuando ya llegas Y que si sea realidad Todo lo que Venían en los mails Hay ciertas diferencias ¿No? O sea Tantos de tiempo De que va a tardar la producción O no llegó esto O es otra marca Y así Entonces tienes que solucionar Que esa es la chamba Solucionar Para cuando ya llegue El músico Ya nada más llegue Y agarre su instrumento Y haga la prueba Y no se chute De que no están las luces O que no está esto O que no llegó lo otro Entonces Tratas de que el artista No se entere de esas cosas Para que no se vaya a estresar O se vaya a mal vibrar Entonces tratamos de solucionar Para que cuando ya lleguen Ya esté todo listo ¿Cómo es tu relación en general Con los artistas? Ahorita me cuentas bien La parte que estás viviendo Hoy por hoy con Caloncho Pero Supongo que te han tocado Como gente que sabe trabajar Que sabe pedir Y dar Y hacer lo que le toca Y también Bastantes insufribles ¿No? Supongo ¿Tienes alguna Tienes alguna táctica ahí A placa pendejos? Pues no Haz de cuenta que Muchas Por ejemplo Me ha tocado ir En suplencias de artistas Muy reconocidos Así muy muy reconocidos Donde tú ni siquiera Tienes contacto Con el artista Como ingeniero O como ingeniero De monitores De sala Ni siquiera Ni los saludas Nada más Haces la chamba Y tan tan ¿No? Entonces No Pues no te toca Lidiar con ellos ¿No? O sea Con ese tipo Muy de renombre Cuando ya traes una banda Y ya tienes años Con la banda Y estás ahí con ellos Este Si hay un Personal manager Él se encarga De 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 convivir más Con ellos Y las necesidades Eso Uno nada más Les pone las necesidades Técnicas ¿No? Pero Me ha tocado De todo ¿No? Desde Que dices No manches Este güey Qué mamones Que güey Es que creías Que eran bien mamones Son bien buena gente Que dices No mames Que eres bien mamón Y eres bien chido Y Todo el pedo Es por ego Güey No te creas Que es por Es el ego De que se sienten Que si ya la armaron Y Se la creen Güey ¿No? Entonces Yo siempre he dicho Que es una chamba Es una chamba chida Donde puedes sacar Buen dinero Velo Como una chamba Y no como un escaparate ¿No? O sea ¿Qué quieres? O sea Fama La fama viene Del trabajo ¿No? No te va a llegar así De un día a otro De que Ah ya Quiero ser famoso O sea Tienes que chingarle Como que a veces Se cree en el personaje ¿No? Está padre O sea El personaje está chido Porque es la ilusión Y esto Y creo que todo gira En torno a A esa ilusión De las canciones Del mismo artista Y todo Pero Pues si Separarlo La parte Sería importante Pues Por ejemplo Si Si el artista Se pone un disfraz Antes de subir Está bien Que se lo quite Bajando Claro ¿No? Entonces Hay gente Que trae el disfraz Todo el tiempo 24-7 Ajá Hasta en su casa Hizo un pedo Entonces muchas veces Cuando la gente Cuando los artistas Son así Pues tratas de darles Como por Por su lado O sea Contra tal de no tener pedos Como jugar sus reglas Digamos Y si hay algo mal Pues sí Tratar de explicárselo De la mejor manera De que tal vez Este mal algo Este Que lo puedan entender ¿No? Si mucho también Tiene que ver Eso ¿No? Así O sea Como que encuentro Ese Como un denominador En varias cosas Que tienen que ver Con la música Ser un productor musical Por ejemplo De discos Y varia gente Que ha venido acá Me lo dice Que es como Ser también un poco Psicólogo O en Buscarle la manera De decir las cosas Que puedes Conseguirlo Pero en el pedir Está el dar Exactamente Dijera a mi amigo Juan Gabriel En paz descanso Sí Te digo Hay de todo De todo Y tienes que saber Cómo lidiarlo Y a veces con bandas Si te tocó También girar Es que yo entré En una segunda etapa En Gran Mama Si lo recuerdas Y yo creo que La que más te tocó Fue la anterior Cuando estaba Giancarlo Que estaba Claudio Y toda esta gente Me tocaron Algunas contigo Pero siempre A mi en realidad Fue cuando ya Pude yo tener La experiencia De tener un ingeniero Y de tener un equipo Y de viajar con ellos Pero ¿Cómo fue la experiencia Con ellos? Pues estuvo padre Porque Este Tocaron cosas Culeronas ¿No? Y cabronas pues Pues es que Por ejemplo El reggae No estaba como Muy explotado En aquel tiempo No eran pocas bandas ¿No? Era el cerco Este La llaga La llaga Estos chicos Que todavía tocan Todavía de repente La celestina Ajá Eran pocas bandas ¿No? Entonces En Herba Fly Donde teníamos Un equipo de renta Y ahí trabajábamos Los fines de semana De repente tocaban ¿No? Entonces Este No recuerdo Así bien bien Cómo fue que entré A la gran mamá No me acuerdo bien Este Cómo fue que un día Llegué ahí A A trabajar Creo que por Porque tocaban en Herba Fly Y ahí me dijeron El Edison Sobre todo Porque Tenía Bueno Todavía tengo Buena amistad Con el Edison Lo acabo de ver Hace poquito Que vendí una fecha De genitalica En Lagos de Moreno Y ahí me lo encontré Después de muchos años Que eso es lo que pasa En esta En este negocio ¿No? Que te terminas topando Una y otra vez Como a la misma gente Por eso Tienes que tener Buena relación con todos Porque el mundo Da muchas vueltas Exactamente Ahí con Edison teníamos Un malentendido Le llamamos Asperezas Y Ah que bonito Todo Todo bien Y Estuvo Por ejemplo Con la gran mamá Empezó como una banda De covers ¿No? Y tocando Un par de rolas Propias Este Y después Fue cambiando Hacer puras Rolas propias Y casi nada De covers Hasta que ya fue Una banda De pura música propia Y me tocó Desde el principio Que estaba pues Claudio Giancarlo Este Pues todos ellos Chewbacca Que banda concierta Ajá Si Fue muy rápido Porque yo entré En el 2002 O sea Estás hablando Esto que me contaste Susi 4 Fue en el 2003 Entonces tú ya no estabas Con gran mamá Pero si me tocaron Algunas Y también medio Intermitente Te tocó también Hacer muchos festivales Y estas cosas Si Como te contratan Muchas veces me contrataban Para atender la sala No De los festivales De RMX O de Rock Por la Vida Y como Conozco Muchos de los ingenieros De la Pues que están Con las bandas Era como más fácil El trato No De poder Como alivianar Esa Esa parte De que vienes A un festival Y tratar De tener Todo lo que Necesita el ingeniero Para que trabaje a gusto Y que nada falle Entonces Me ponían en esa posición Porque Pues conozco Mucha banda Y era como Ah este este wey Chido Claro Entonces En los Rock Por la Vida En los RMX En festivales Como los Extremo Este Si en muchos Si Y eso Como es importante A veces esa figura Que a lo mejor No es que hagas tanto Pero De alguna manera Tienes la habilidad Como de mediar Porque un festival Es casi por definición Cuando lo planteas Es un caos Si Antes Ahora ya Como Hay consolas digitales Hay Este Hay muchas opciones Antes era una sola consola Para todos Entonces Antes era más Más pedo Poder hacer un festival Pero ahorita Ya hay tantas Tantas herramientas Que es mucho más fácil ¿No? Poder sacar un Un set De un grupo Menos de media hora Veinte minutos Quince minutos ¿No? Volver a hacer un input list Microfonear todo O sea Ya es más fácil Ahorita que antes Yo te quiero preguntar Rodolfo ¿Cómo lo ves? Porque me ha tocado Ya ves Con mi banda de cobras Toco en todos lados En muchísimos lados Y de repente Grandes chicos De todo Y a veces me tocan Estos inges Banderos Que no Nada de malo Con el género Pero muchas veces Son muy llaneros Pues no saben Y Se hicieron Carrera Pues cagándola Y muchos la siguen cagando Entonces no tienen Ciertos fundamentos Quiero pensar Y corrígeme Si me equivoco Que los fundamentos Que aprendiste En Dynamics Y todos los que A veces tienes Oportunidad de compartir Pues siguen siendo Los mismos Aunque la herramienta Cambie Claro Pues la teoría Es la teoría ¿No? Al final de cuentas Si tienes que Aún a esta edad Nos seguimos preparando Vamos a los seminarios A los cursos Porque siempre Porque siempre Salen cosas Tienes que seguir Este Seguir actualizándote ¿No? Y Pero pues Hay cosas que son De cajón La teoría La teoría No cambia ¿No? Entonces Hay que tener Ciertos conocimientos Para pues Poder hacer bien La chamba Si hay unas cosas Que hay que aprender Si o si ¿No? O sea No importa si tienes Una consola digital O Una análoga Viejita Nueva Lo que sea Pues obviamente Esas cosas no van a cambiar Es como la música Pues ¿No? Si claro O sea No vas a inventar Nuevas notas ¿No? O sea ya están Exactamente Como En ese sentido Como ha cambiado Por ejemplo Ahora que te toca Hacer monitores Como ha sentido Que bueno Y también en sala En cuanto a los equipos Eso se lo pregunté También a la aeroplaza Y él Como que es muy positivo En eso Y dice No Pues es que ahora Está más fácil O sea Si podías hacerlo antes Está más fácil ahora ¿Cómo es el reto ahora Por ejemplo Los sin ir Porque No sé bien cómo es Cada músico Tiene su mezcla Tú mismo O sea la tienes que hacer ¿Cómo es ese rollo? Haz de cuenta Antes Que no existían los sin ir ¿No? Los sin ir Son unos Para los que no sepan Es Mandas la mezcla Haces una mezcla Independiente por músico Lo que antes hacías Con las cuñas Ahora lo haces En los sin ir Entonces Mandas la mezcla Al Receptor El receptor Trae unos audífonos Y tú le mandas La mezcla Y al músico Es más fácil ¿No? Si es más fácil Porque Te clavas En que suene Súper bien En los audífonos Para que el músico Lo toque Padre ¿No? No lo haces A tu gusto El músico Te dice Quiero más De esto Del otro Bájame aquí Súbel acá O sea No es una mezcla general ¿No? Cada músico Es muy diferente Como quiere su mezcla Entonces Tienes que aprender ¿No? Que es lo que quiere cada uno Y si hay cuñas Que es lo que va a haber En la cuña Y todo eso Antes Como eran consolas análogas Era lleno de botones La consola Claro Entonces Si había más bandas Tenías que hacer Tu prueba de sonido Y apuntar En papel Toda la consola ¿No? Para cuando te tocara De nuevo Este Pues poner La consola Como la habías dejado Ahora como es digital Es una computadora Guardas ¿No? Como cualquier file Cualquier archivo Lo guardas Te lo llevas en un USB Y ya La armaste ¿No? Puedes llegar a otro festival A la misma consola ¿No? De la misma marca El mismo modelo Meter la llave Y ya no empezar de cero Tal vez tienes ya El 50% del trabajo Ya hecho Claro Pero tienes que ajustar Ganancias Porque tal vez No es la misma batería El modelo Ni los mismos micros Este Tal vez El lugar también cambia Eso ¿No? Si lo que te iba a decir Tal vez es un lugar abierto El anterior Era un lugar cerrado Entonces Si hay que hacer ajustes ¿No? Por ejemplo Este sábado Que fui con Genitalica Al coordenada No tenía la escena No tenía escena De esa consola Y no teníamos prueba De sonido Entonces En el editor De Venue Hice mi escena No en la computadora Y según Yo mandé A las mezclas Lo que necesita Cada uno Acordándome Que Como lo necesitan Ellos Y llegando ahí Tenemos 35 minutos Para hacer el cambio De set Line check Y sonar Entonces ahí En el line check Ajustas las ganancias Medio le das Una ecualizada Medio das Algo de monitor Y empieza Y ahí Empiezas Sobre la marcha Sobre la marcha Entonces Este Están padres Sus retos De que vas de cero Y tienes que hacerlo sonar Sin que te piten Los monitores No hay que no haya feedback Y este Eso es Como lo bonito De este pedo De esos Esos retos Que hay que hacer Esos retos superados Sientes Un rush Ahí parecido Al que sienten los músicos Al subirse al escenario Al tener tanta responsabilidad Y el reto De que suene Todo Y que tengas Tan poco tiempo Y así Si Haz de cuenta Uno por fuera Puede ser una roca Pero por dentro Estás con el rush De que Güey Verga A ver si no La cago aquí Ahorita Que pedo Si vas con el nervio Porque te están pagando Te están dando La seguridad Ellos están seguros De que vas a hacer El hall Ni modo de defraudarlos Y tienes ahí Un background Además Algo que te antecede Si Entonces Si sería Muy triste Que no Este güey vale madre Ya no hay que hablarle Obviamente Ya no te pone Tan nervioso Tal vez como al principio Pero sigue Hay cierto nervio Que es bueno Es sano Porque te pone alerta Si Aparte Si ya no lo sientes Sería mecánico Entonces ya no lo estás disfrutando Claro Entonces es Lo padre de esto Que Que es tu trabajo Y Pues como dice Caloncho Pues amanecí Para disfrutar Güey Claro No me levanté De malas Todo el día Ya vale madre Si no Ya estás ahí Pues disfrútalo Es tu trabajo He estado viendo Últimamente Me he estado clavando Mucho en este tema En estos temas De la inteligencia artificial Que es brutal Seguramente lo has visto Muchas cosas Ayer justo me desvelé Haciendo unos diseños Cabroncísimo Güey O sea Está cabrón De texto a imagen Y le vas pidiendo cosas Y ahí Para que veas En el pedir Está el dar Que tan específico seas Y te lo da Y hay muchas cosas Que están adoptando Inteligencia artificial Muchas tecnologías Distintas Incluso la misma música Pero yo no veo Lo estoy hablando Desde la absoluta ignorancia No sé si tú has visto Yo no he visto Nada De audio en vivo Mira fíjate Hay una consola nueva Que se llama La Mirals La Heritage Donde Por ejemplo Tú ecualizas el bombo ¿No? Pides bombo Te dan tres Cuatro bombazos Lo grabas Lo mandas a la nube Y te regresa opciones Diciéndote Güey Para tu lugar Y como está La acústica Te puede servir Estas ecualizaciones Ay güey Órale No Entonces tú ya decides Cuál es la mejor Para eso ¿No es una cosa Que pueda Que le pueda quitar La chamba a un ingeniero? Pero si se la puede Facilitar Ajá Digo No me ha tocado manejar Esa consola todavía Nada más he ido a los cursos Pero sé que tiene esa Esa posibilidad ¿No? Que si tal vez eres nuevo Y no No sabes muy bien todavía Cómo hacerlo Eso te podría ayudar Como una herramienta Para decir Ah mira Si ecualizo Como me dice Esta inteligencia artificial Que me hizo esta ecualización Funcionó güey O le puedo quitar aquí más Así o menos Entonces ya te puede Tener como un mapa De lo que puedes hacer Pero que tanto eso Puede funcionar realmente Digo Me suena muy parecido Por ejemplo A muchas mixers digitales Que traen presets Ajá Y pones un kick Y en teoría Puede funcionar Pero finalmente Vas a tener que usar tu criterio Sí Al final uno es el que decide Pero aquí lo Lo padre es de que Lo manda a la nube Haz de cuenta Grabó todo Cómo se escuchaba Lo manda a la nube Y te lo regresa Diciendo güey Como está el cuarto Exacto No es lo mismo que un preset Porque si está tomando en cuenta Otras Otros factores Otros factores Entonces como que Digo no sé Nunca he escuchado una mezcla Hecha como puro Puro así No lo sé Si funciona o no Pero tiene esa bondad De esa consola Es que ahorita Yo ya puedo creer todo O sea No sé si puede llegar El punto en el que Haya una Un auto sound check Pues puede ser güey También lo que ahorita Tienen las consolas digitales Si llevas tu computadora Este que Grabas multitrack La prueba Y puede seguir Se pueden ir los músicos Y regresas en multitrack A la consola Y puedes seguir ecualizando O sea Ecualizando Ya no mandando niveles Ni nada para los músicos Sino realmente Que te ayuda A que no los tengas ahí Y seguir ecualizando El lugar Para que tengas Una buena mezcla Sí Porque hay que entender Que muchas veces Los sound checks Los músicos Van a probar monitores Es lo que Prácticamente Lo que les importa No lo que les importa Pero lo que les importa En cuanto a su performance Sí, claro Mientras escuchen bien Asumen Que afuera está sonando Poca madre Sí Sí aquí Por ejemplo Este Con Caloncho Empecé haciendo Sala y monitores No era El producción Al principio Era el Monkey Este Sergio Sergio Rueda También saludos Y como yo creo Como a los 10 meses El año Monkey se fue A chambear A Procolor Y me quedé Como a production Este Pero pues como Ya traía el background De las otras bandas Pues no se me hacía Pues pesado Porque Con Susi 4 Era tanta La exigencia Y la presión Que estaba Estaba enfermo De la colitis nerviosa En serio Pero la presión En cuanto a eso En cuanto O en cuanto a todo A todo Que todo saliera bien Los músicos O sea Eran muchas Muchas presiones Y en el camerino Me inyectaban Para el dolor Entonces me inyectaban Y ya iba a ser la sala Y regresaba Y lidiar con ellos Y pedos Y todo eso Estabas con una panza Como si tuvieras 65 años Pues es de cuenta Y todavía andabas en tus 40 Sí Y llegó el momento En que le dije Güey Yo nada más quiero mezclar O sea Yo ya Y hasta que un día Pues renuncié Pues es que A veces Primero la salud Como dijiste hace rato No todo es la lana Sí Y aparte Ya estaba Ya no estaba contento Entonces Preferí ya Salirme Sí A veces Poder decir adiós Es también Un ejercicio sano Exactamente Estuve un año de freelance Y al siguiente año Salió un show Con el Caloncho Ajá En el Onplog Y Desde aquí para el real Ya son 9 años Eso es justamente Lo que te quería preguntar ¿Cuál fue tu acercamiento Con Caloncho? ¿Te hablaron? ¿Cómo fue el...? Es que es de cuenta El manager Este Abraham Ya había trabajado Con ellos Con Technicolor Fabrics Ok ¿No? Entonces Este Pues me comentó Que si no tenía Algo que hacer Yo le dije Pues que no Fuimos Hicimos el show Les gustó Y pues Me dijeron Que si quería Trabajar con ellos En proyecto nuevo La música Estaba pues Tranqui El Caloncho Se aporta Se aporta muy bien Muy decente Entonces Entonces Éramos nada más El monkey Yo De staff Así como Empecé con Susi 4 Con 1 Una persona Y dije que sí Pues no tenía nada Nada mejor que hacer Haz de cuenta ¿No? Órale Este ¿Qué año es ese? Pues fue hace 9 Digamos que fue 2015 2014 2014 Y este Y pues de ahí De ahí otra vez ¿Tienes ya una amistad Con él? ¿Se llevan chido? Muy chido ¿Así eso? Sí Sí Es una gran persona El Caloncho La neta Muy buen patrón O sea De todos los que he tenido En todas las bandas Este Caloncho Es Es el mejor Así la neta No hay otro Más chido Que el Caloncho Este Siempre lo he dicho Es por la educación Que tiene O sea La educación Es importantísima Sus papás Hicieron muy buena chamba ¿No? Es un chavo muy bien educado De una familia bien linda Tiene familia En todo México Toda la familia Esa todísima madre Y Nos trata muy bien Ha tenido muy buenos detalles Con nosotros Entonces Está bien chido Trabajar con él ¿Cómo es tu día a día Ahora con lo que haces Con Caloncho? Haz de cuenta Entre semana Es Prácticamente es 24 a 7 La producción Porque hasta en los domingos Me hablan luego Para ver cosas de shows Neta Tanto así Sí Y es Este Temprano Abraham Nos manda como Tenemos un chat De producción Nos manda detalles De fechas De que hoy hay que checar Esta Abraham Se para 6 de la mañana Trabajar Entonces desde las 6 y media 7 ya nos manda mensajes Y durante el transcurso del día Vamos solucionando Pues cosas de los shows ¿No? Porque pues hay shows De aquí hasta Ya tenemos shows De aquí a febrero Haz de cuenta Entonces vamos viendo Entonces vamos viendo Así El show Dentro de un mes Ya lo estamos viendo ¿No? Por ejemplo Y Pues es Estar Tengo muchísima Comunicación con Santiago Que es el El tour y personal Que así diario Nos hablamos Para ver cosas De caloncho Y De que Pues hay que ir al ensayo Por un estuche Que se jodió Y hay que mandarlo a arreglar Y pues ahí voy ¿No? O Hay que mandarle la consola De luces Al de luces Porque tiene que programar Algo Y Es como 24-7 O sea Tu día a día Es full Sí Lo que tengo ya Es que también Tengo una oficina Con Charlie Y con Jonathan De renta y venta De equipo Este Equipo de audio Entonces también Trato de no Este Despegarme mucho También de mi oficina Porque pues también Tenemos muchos proyectos Festivales Otros artistas Ahí en la En la oficina Y este Entonces combinar Las dos cosas ¿No? Entre mi oficina Y las cosas de caloncho Pues sí está Está retadora La chamba Pero está chida Digo ahorita Por ejemplo En tus 15 días De descanso Si te desconectas O de repente Caen mensajes No Diario Diario Hay que estar Haciendo cosas De hecho ayer fui al ensayo Y ahí me encontré Caloncho Que estaba esperando Ahí unas cosas Fui Como estaba la consola Del ingeniero de luces Ahí en el ensayo Yo tengo llaves Tienen que hacer Una programación Con Sempti Para el video Y así Entonces Pues hay que ir ¿No? Y Pues diario Estamos revisando cosas Pero ahí por ejemplo Sí que te lo disfrutas Bien O sea No sé Ya no Ya la gastritis Ya Sí No ya Haz de cuenta Este Ya había pasado el accidente Y todo Y todavía seguía así con Con esas broncas Y por eso Cuando salí de esos Y cuatro Fue de que no Ya Ya no quiero este ritmo de vida Porque está muy cabrón Entonces Entonces cuando entré Con Caloncho Todavía traía esa inercia De estos De estos De estos shows De estas bandas Y con el Caloncho Aprendí a relajarme Muchísimo más Así Muchisísimo más Entonces si me dice Abram Que estoy súper cambiado De cuando empecé Ahorita Dice No Eres otro Que cabrón Hasta pareciera que la música También ayuda O sea El estilo musical Porque Caloncho Es así como Súper buena vibra Y todo el rollo Si Y la neta Si nos ha Si te contagias De todo eso Si Fíjate que bueno Que no te tocó En una banda de metal Porque hubiera estado Más agresivo Si Si Y fíjate Todavía sigo Cuando puedo Hago monitores en Cuca Todavía hasta la fecha Llevo Mi segunda vuelta Con Cuca Llevo como No sé 14 años 15 años Con ellos Cuando puedo Pues voy Sabe Armando Chon Que es el production Sabe que pues soy production Acá y es medio difícil Como poder dejar Una banda por otra Y este Y cuando puedo Pues voy Sigo haciendo Cuca Y está padre Porque son puros monitores De piso Nada más uno sin irse Entonces ¿Quién usó Inirs? Nacho El Bataco Ok Y este Y por ejemplo El 4 de noviembre Haz cuenta Me tocó el último show De José Ahora que se enfermó En Querétaro Ajá Y ahora me va a tocar Un show Hacer la sala Porque Chon No puede Y hacer la sala De Cuca Está cabrón Porque Chon Nunca falta Entonces en estos 30 años de Cuca Lo he hecho 5 veces Esta va a ser mi quinta vez No mames El reto está cabrón Pues está chido Está chido Porque si va a haber Prueba de sonido La última vez No hubo Fue un Tecate Y así Siempre Hazlo En el momento Y si hay prueba Hay una consola Que me gusta mucho Que es la Digico Entonces Ciudad Juárez Entonces va a estar bien Y ahí pedí permiso En Caloncho Para faltar Porque es un show Que me pidió Muchísimo Chon Que fuera Que es importante Entonces Cuando es algo así Pido permiso Poca madre Y aparte Pues es como Volver un poquito A tu raíz Y eso A la banda La conoces Re bien Sabes exactamente Como tiene que sonar Si Si me gusta Huevo O sea Si si O sea Está padre Hacer otras cosas Como ejemplo Lo de Genitalica Que es diferente A lo que hago ahorita Está padre Hacerlo También lo de Vaquero Negro Que también Trabajo con ellos Cuando se puede Este Pues también Apoyar cosas Cosas nuevas Oye Cuéntame de Dynamics Después La segunda vuelta Ahí estudiaste Y Luego fue la pandemia O sea Cierra la escuela En los 2000 Viene la pandemia Y Sin tener Mucho que hacer Nada que hacer Más bien Vamos con La compañía de audio Con Acme Saludo ahí A los Córdoba A desempolvar Todo lo análogo Que tienen Entonces De ir nada más A Limpiar el equipo Y me dio a sonarlo Resultaron pues De hacer unos videos Para hacer Unas clases Entonces ya le hablamos A Magú Le pedimos nombre De poner de nuevo Dynamics 2.0 Y empezamos a hacer Unos videos Que este Fue como un año Yo creo De De estar haciéndolos Hasta que de nuevo Empezamos a trabajar De nuevo Empezó a salir Los años Muy cabrones Este Pues fuimos relegando Un poco Los videos Y hacer videos Y eso De hecho Tenemos Todavía hay varios Que queremos sacar Este Pero cuando pues Hay el tiempo Para poderlos editar Y todo eso Ya están grabados Y todo hay material Hay material todavía Y está buenísimo Te decía También fuera De cámara Porque Que se juntó Un dream team Ahí O sea Gente muy valiosa Pues Estuvo padre Porque fueron Gentes que estudió En Dynamics Muchos fueron Los maestros También Igual que yo Y las nuevas generaciones Que había Los chavos nuevos Que es Itzel La hija de Lalo Sandoval Que es el monitorista De Alejandro Fernández Muy buena Eric Padilla Su esposo Que también Muy buen ingeniero El Alfio Ingeniero de Siddhartha De monitores Entonces Pues la nueva escuela Y los rucos Entonces estuvo padre De que a ellos No les tocó Entonces al ver La 4000 De Yamaha Un montón de botones La No sé La Suncraft La Midas La XL200 O sea Todo el análogo Y explicarles Cómo lo hacíamos antes Y fue como Como conocer la leyenda De lo que se hablaba A lo mejor Los fundamentos Ahí tal cual En botones No y aparte Para nosotros Volver a sacar Esas consolas De Hace 20 años Que no las usamos Pues bien chido Volver a sacar Sonarlas Y darte cuenta Que Que suenan muy bien Mucho mejor Que una digital Huevo Oye Hay una cosa Que creo que compartimos Porque te he visto ahí Voy a hacer La polémica Del programa Yo también Yo también me he metido En pedos Por andar comentando Cosas de los festivales Que luego trae Por ejemplo El gobierno de acá De Guadalajara Y eso Que hay muchas cosas Que A mí me parece Por buscar un adjetivo Tranquis Inútil De repente Traer para reactivar A La concha acústica Al tri Claro Yo pienso que Es completamente inútil Innecesario Una banda Completamente sobada Que no necesita Ningún tipo de proyección Que además Seguramente le salió carísimo ¿Tú qué crees Que hace falta ahí? Ahí más bien A ellos Les hace falta Votos Claro Es que lo hacen Por eso O sea Le dan al populacho Lo que O sea Circo Pan y circo Al pueblo Tal cual Sigue funcionando Entonces Estos güeyes Necesitan votos Entonces Pues les voy a traer A los caifanes Les voy a traer Al tri Para que vean Que mi gobierno Les está dando Lo que ellos quieren Para que voten Por mí O sea No lo hacen Por la onda cultural Para nada No Lo hacen por los votos A mí sí Me enoja Que mis impuestos Se gasten eso Porque yo Si estoy dado de alta Doy facturas Pago mis impuestos Y sí Me enoja Que hagan ese tipo De shows Porque El tri Todo el mundo Ya lo vio A caifanes Ya lo vio Todo el mundo Molotov Café Tacuba Son las bandas Que están en todos Los festivales Porque no se traen Algo diferente No algo de cultura O sea Que además Guadalajara Es semillero Por tradición Siempre hay proyectos Acá El otro día Nacho en una entrevista Comentó que en Perú No se acuerdan Que país Que por ley Si viene un grupo Internacional Tiene que abrir uno Del país Está chingón eso No entonces Es lo que le decía Al Álvaro Al Canica O sea Que podemos hacer Para que salgan las bandas Porque a todos nos conviene Es como más jale Para nosotros Exposición para las bandas Que hay que hacer Y a qué llegaron Está difícil Porque Antes Si había gente Que podía Tal vez Aventarse En sus bares Tal vez O en sus lugares A llevar bandas Pero ahorita Te cobran Derecho de piso La maña Sí Este No se arriesgan O sea Es más difícil Poder Este Poder hacerlo No sé Si eres una banda No muy conocida Este Que tener el espacio Las bandas Pues también Gastan en la gasolina En cómo llegar A los lugares O sea Lo mejor sería Que tú tuvieras un lugar Le pusieras todo Y que los covers Fuera para la banda Y tal vez el vino Para el bar Para que recupere De alguna manera Porque se tiene que pagar Renta a la gente Que trabajó Y todo eso Entonces Lo mejor sería Que en los festivales Tal vez En vez de Gastarte Dos millones de pesos En el trío Millón y medio Te gastes Medio millón En una banda O dos Dos Tres Invites a bandas Locales Para que se den a conocer Y eso sí que sería Difundir la cultura O hacer Hacer más festivales Donde metas más bandas Locales Con el apoyo Que finalmente No es su lana Es lana de nosotros Totalmente Eso es lo que Lo que da coraje Lo comparto contigo Lo de RMX Tenía un escenario Que eran puras bandas locales De los cinco o seis escenarios Que había Había una de bandas locales En el rock por la vida De repente Meten al que ganó En el Electrolite No sé qué Y algunas bandas locales En ciertos escenarios Entonces Pues ahí nada más O sea Este Por ejemplo Los de Guanamor Están metiendo sus bandas En los festivales Ahí tienen como un deal Y tan siquiera Pues bueno La vida mía Está tocando en ciertos festivales Los de humo O sea Están tratando de moverse A meter las bandas Pero sé que hay Muchísimas más bandas En Guadalajara Que no tienen esa oportunidad Claro ¿No? Entonces Pues si quieres también Ganarte esos votos ¿No? Pues también jala Estas bandas Pues es que Yo ya no sé Si es por ignorancia O qué O por el tiro seguro De que Tiro seguro ¿No? O sea Pero finalmente tendrían Yo pienso que más No sé Aceptación De la gente Que o sea Sería un discurso más De apoyo real ¿No? Exactamente Porque si realmente Estás apoyando A la juventud de Jalisco ¿No? A la gente que se quiere Dedicar a este pedo A pagarle Una lana A un señor Que ya tiene esa lana Muchas veces Más triple En su banco Y de nuevo Te lo traen Sí exactamente Por eso te decía Por lo menos es inútil Si no es que Hasta le está quitando Un poco de espacio Y de oxígeno A la escena local Pues está gacho La neta a mí O sea Qué bueno que hacen No sé La fil Y traen Este Países Y traen la música De otros países Y eso se me hace Súper chido De conocer más música Este Pero sí Debería de haber Mucho más Apoyo del gobierno En esto Sí Sin duda Y Pues sí la tiene La lana O sea ¿Cuánto se gastaron Entraer a Café Tacuba Ahora el 15 de septiembre? No tengo idea Pero O sea La mínima La producción Es de medio millón De pesos Más ¿Qué te gusta Que cobre café? Millón y medio Dos millones Güey Con eso Eso es un festival Bueno es que también Espérame Es esa parte La otra parte Es de que el público Jalisciense Quiera ir A ver a las bandas Locales También También es cultural También Exactamente Es un poco la serpiente Que se muerde la cola Y este círculo vicioso ¿No? Somos bien malinchistas Güey ¿No? Entonces ok Tráete una banda No sé Voy a decir un nombre así Tráete a No sé A Thibury Corporation Y ponlo a abrir Unas bandas de reggae Locales O tráete a Phoenix Y que le pongan a abrir Bandas locales Que es como del estilo Güey Que hay Sí las hay Güey Entonces Ahí está el pedo O sea Si la gente Viera a ver a Phoenix Pero al mismo tiempo Pues te vas a chutar Tal vez Digamos No sé Technicolor Fabrics ¿No? O a Este No sé Bandas locales Güey Quien sea Que sea como del mismo Del mismo tribo ¿No? Ahí estaría chingón Porque traes una banda buena Y aparte pues Las bandas Jaliscienses Tocar Y si va a haber Aferencia de De gente A veces mucho También es la gente Que le toca justo Estar en la oficina Y sentado ahí Que probablemente No son Los adecuados Pero son amigos De Sí Pero pues sería Lo mejor también Que nosotros mismos Fuéramos a esos shows Güey O sea Apoyar lo local ¿No? O sea Pagas Dos mil pesos En un festival Mil quinientos Por un boleto Y no puedes pagar Cincuenta bolas O cien bolas Por ver a tu cuate Tocar Güey Es que si está cabrón ¿No? Viene desde ahí también Si tendríamos que asumir También nuestra responsabilidad Como público Sí O típico de que Consígueme boletos Puta Siempre ¿No? Entonces pues güey Cuesta doscientos pesos Güey Gástale Poquitos En el cine te gastas más cabrón Seguro En la dulcería Exacto Entonces yo creo que Pues es de nosotros mismos Desde apoyar Güey No O sea El cambio empieza en uno Pues sí Sí ¿No? Entonces Si tocan tus cuates Ve y apoya Güey Sí Oye mi Rudolf Te voy a dar el cebollazo De la mañana A ver Pues la neta Eso es raro Y nunca te lo había dicho Siempre digo que nunca He tenido como No tengo tiempo No hemos tenido la oportunidad De platicar Nos conocemos de hace mucho Ajá Pero yo sí que fui tu fan Y yo no sé si alguna vez Te ha tocado En este rollo No es como que Los ingenieros de audio Tengan fans fuera de los músicos Pero yo sí Te escuché muchas veces Porque escuché a Azul Violeta En toda esta época Que me estás hablando Yo ahí en ese tiempo Sí me hice muy fan De esa banda en particular Y iba mucho a los shows Que también hubo como una Como medio Estaba en boga Eso ¿No? Y los vi con el Globoscopio Y con el mini multi Pero mucho güey O sea era de que los Veía casi donde tocaran Me acuerdo que alguna vez Fui a una prepa A una cosa así También a verlos Y todo Y siempre me pareció Alucinante Si yo no te conocía Personalmente Porque decías Que este ingeniero Está chido Porque O sea ahí como que Para mí apareció La figura De un ingeniero Como parte Fundamental de la banda Yo decía Este güey Les entiende súper bien No sé quién sea Pero les entiende súper bien Porque hacías El tema de los efectos Yo como ya me conocía También el show Como fan que era Sabía Ahí va esto Ah sí Y pues fui tu fan Sin saber Gracias Es el cebollazo Que me tocaba Por ahora No pues gracias Oye ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te dan ganas De hacer que no hayas hecho? Tomar vacaciones A huevo No Haz de cuenta que Me ha tocado estar No sé Ya hice el auditorio nacional He hecho estadios Este No sé Lo más icónico De la ciudad De los hechos Los lugares Auditorio Benito Juárez Muchas veces Que es difícil Como la chingada ¿No? ¿Cómo te va ahí? Voy las próximas semanas A hacer monitores Con los amigos invisibles Y la sala de El Arturo Ajá Que es un proyecto De altiplano Ok No que es música regional ¿No? Medio romántica El Arturo Buena onda el güey Si es difícil Pero con estos nuevos Arreglos lineales Este Hay mejor cobertura Y menos rebote Entonces ya es más fácil Mezclarlo Va entonces Que si la tecnología Si ayuda Si ayuda Y ahorita No sé Creo que Tal vez Hacer cosas Fuera de México Como No sé House of Blues O No sé Realmente Así No había pensado En Güey No sé Ya fui al Estadio Azteca Güey Al de Tigres No sé Maison Square Garden Algo así Sería chido Ajá Porque con Caloncho Ahí va Está creciendo Cabrón Sí Hubo un bachecillo Ahí con la pandemia Este Otra vez Se está levantando bien Y Y hay shows bien chidos Ha habido shows Poca madre No Acabamos de ir a Acabamos de hacer una gira Este año Estuvo bien padre Porque Regresando de la pandemia Teníamos una gira En el Gabacho Y exactamente Dio la pandemia Y se cayó todo Se cayó todo Entonces El año Que ya se empezó a chambear Empezamos haciéndolo En Centroamérica Fuimos a Centroamérica Luego fuimos a Sudamérica Luego un mes aquí en México Luego fuimos a España Y se acabó el año Empezamos en febrero En Costa Rica Y luego una gira De 15 días En Estados Unidos Donde eran 5 días seguidos De shows 3 de descanso Otros 5 días seguidos De shows Entonces Ha estado bien padre Porque Hace mucho Que no me tocaba Estar tanto tiempo Fuera Y te das cuenta De que De que afuera Hay mucho También hay muchos fans Claro Qué chingo Estuvo mucho sold out En Estados Unidos De 12 fechas Fueron 10 sold outs Brutal En España De la mitad O más de la mitad Fueron sold outs También Lugares desde 300 Gentes hasta mil O sea Este Entonces Esa parte ha sido Padre De ver hasta donde La música De un artista Puede llegar Y que haya fans Y que Cortes tickets Que es lo importante Claro Para solventar Estas fechas Y ahorita Vamos a terminar El año Saliendo Tenemos una fecha En Guatemala En Este En diciembre Y el próximo año Al parecer Ya Hay Costa Rica Y Estados Unidos Y Entonces Salir de México Está padre Te das cuenta Del nivel Que tenemos Como mexicanos Saliendo A otros lugares También No Que hay muy buen nivel Si Hay muy buen nivel Voy a presumir Pero mi crew Está cabrón A huevo No Son unos chavos Muy trabajadores Y se ha pulido Ha sido un diamante Bruto que se ha pulido Tan así Que en el coordenada Uno estaba con DLD Otro estaba en Jumbo Otro estaba en Porter Trabajando Porque Los llaman Porque saben De sus capacidades Entonces Están de descanso Ajá Y yo con genitalica Entonces nos encontramos Todos ahí Como que No mames Que chido A huevo Si eso no puede haber truco El trabajo habla Chamba Ajá Y bien chistoso Que a Mario Que es nuestro técnico De guitarras Que iba con DLD Le comentaron Dijeron Oye güey Todo el crew de Caloncho Está con cubura Banda Headliner O sea Que chido Si te digo Eso habla más Que cualquier cosa Que puedas decir Si Y aparte Fíjate Hemos hecho Un buen crew Y La gente Que hace los festivales Queda muy contenta Con nosotros Porque somos Güeyes que tratamos De no armar Mucho De caer gordos Digamos O de armar mucho pedo Entonces Somos muy accesibles Este Muy conscientes De las situaciones Y tratamos De que Tanto como ellos Como nosotros Hacer la chamba Más fácil Que de eso se trata Siempre Entonces Siempre Cuando dicen No va a venir Caloncho Este La gente Que son los técnicos Es como Wow Chido Esos güeyes No lo hacen de pedo Son bien alivianados Chingón Una satisfacción más Si Entonces Nos tratan súper bien Que chingón Te agradezco muchísimo Tu tiempo Rudolf Tenía muchas ganas De invitarte Gracias A ver un montón de cosas De tu background Y pues nada Pues ahí seguimos Tu chamba De cerca Gracias Jero No pues Con gusto Un gusto estar aquí Contigo platicando Ojalá se arme lo de Dynamics Que ahí yo tuve el honor De ser invitado a ese grupo Y la neta es que Cada contenido que subían Pero sé que los tiempos A veces no dan Pero bueno Si Lo que vamos a sacar Espero que este año sea Tenemos una canción De Rush Y este Y otra de Totó Con el Orco Pérez En la batería Richard Riola En el bajo Y Galileo En este Y nos falta un tecladista Que no hemos grabado todavía Pero queremos sacar Ese par de rolas Y unas entrevistas Que les hicimos también Poca madre Pues sí Ojalá salga ese material Antes de que Venga otra pandemia O algo así Esperemos que no Venga a ver Rudolf Muchísimas gracias Gracias Jero Un gusto All right All right Un saludo